Bienvenidos amigos del equipo Perro Zorro Nos encontramos en la cascada Paredón del sector Jipiro Alto en la quebrada El Salado Hola mis amigos del equipo Perro Zorro, soy Alexis y el día de hoy voy a hacer su guía Como siempre nuestra ruta inicia en el sector Jipiro Alto De hecho desde aquí en este puente es su punto de referencia De acuerdo con lo que nos ha dicho la gente del lugar La quebrada de Jipiro que se une al río Zamora en el sector del mismo nombre Se alimenta de dos vertientes Para el sector occidental tenemos a la quebrada Sangre que baja más o menos desde Llanacocha Y por el lado oriental tenemos a la quebrada El Salado que es la que vamos a explorar en este día Este tipo de cascadas se las puede ver en toda su magnitud únicamente en la época de invierno Sin embargo no recomendamos explorar quebradas cuando está lloviendo Porque puedes tener algún accidente o la quebrada te puede hacer pasar un mal momento Nosotros nos arriesgamos a venir en esta mañana pero es porque Alexis domina la geografía de este lugar Entonces está chévere Además nuestro oficiante Anywhere nos ha hecho llegar estas mantas de emergencia Por las dudas tuviéramos que escampar por aquí o en alguna emergencia hacer campamento Pues tenemos esto Y les quiero recomendar esta tienda Tiene cosas súper chéveres, súper novedosas Y además a muy buenos precios Este tipo de mantas por ejemplo deberías tenerlas tú en tu casa por una emergencia En tu auto, en tu lugar de trabajo Porque nunca sabes cuánto la vas a necesitar Es térmica, reflectiva, bastante grande No la voy a desarmar en este momento porque estamos en media caminata Pero es un producto recomendado Bueno y una de las razones por la que hemos llamado a este lugar paredones Es porque hay estas pronunciadas paredes de piedra Si ustedes pueden observar Ahí estamos con una chorrera bastante alta Claro que el caudal es poco pero está increíble Bueno y en esta cascada se cayó una compañera Así que de ahora en adelante esta cascada se va a llamar la cascada de la caída Hemos caminado cerca de dos horas Aún no llegamos a nuestro destino Porque vamos disfrutando de la ruta Que la verdad está increíble Estamos disfrutando acá A cada lugar encontramos una cascada Ahí estamos con los panas Hemos caminado dos horas con dos minutos 4.44 kilómetros Y hemos llegado a esta cascada A la cual le hemos denominado de paredones En vista de la forma que tiene Muy agradable ¡Gracias! 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 Muy bien amigos Ha sido una exploración corta Es ha sido el video de esta semana Tuvimos hace un momento un pequeño accidente Un amigo a nosotros pudo subir la cascada Pero no encontramos la manera de que bajara Bueno ya se termina amigos Por favor denos like Compartan si les gusta nuestro contenido Y tenemos unas rutas geniales para ustedes en los próximos días En estos días por las cuestiones sociales que están sucediendo en el país Y también por el invierno hemos tomado estas rutas cortas Pero se vienen unas rutas geniales para ustedes Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!